¿Qué crees que hace falta para que algo moderno, algo que se ha inventado, se convierta en un clásico? O sea, que no pase de moda, tipo los DVDs, yo qué sé, los pantalones de cintura baja, que ojalá no vuelvan. Algo simple, algo bueno, que aguante, ¿no? Sí. Y que tampoco sea muy estambótico, ¿no? Me decían el otro día que el hacerse algo súper moderno en el cuerpo, dices, tatuaje... ¡Uh, lo he enseñado! Claro. ¡Ay, Carmen, tú! Ay, ay, cosas no muy caras, ¿no? Para que tenga todo el mundo. Bueno, es que es súper fuerte, habrá gente que ya no... o sea, tú le dices lo que es una yogurtera y te dice una yogurqué. Y en ese momento fue el bum bum, chacabum bum. No, no, increíble. Yo creo que las bodas de los 80 ya están... Pero lo que nunca pasa de moda son los menús clásicos, ¿no? Eso es verdad, hay recetas para toda la vida. Yo siempre digo que es muy fácil ir a una estrella Michelin, a un chino, a un japonés y a un indio, pero al final, ¿cuántos días al año comes clásico? Pues casi todos los demás. Bueno, sí. Entonces hoy, menú completo clásico. Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, sí. Mejillones en escabeche. En escabeche o en un montón de cosas. Escabeche que vamos a hacer nosotros. Te quiero decir, en este caso son mejillones, pero pueden ser un montón de cosas. Pan de maíz con chistorra. Tarta de la abuela. Tarta de la abuela, qué bueno. ¿Eh? Buah, impresionante. A mí me encanta ser clásico. Bueno, oye... Y yo dentro de los clásicos soy reclásico, porque siempre como en los mismos sitios. A nosotros nos podéis ver como queráis, ¿eh? Nos podéis ver online, nos podéis ver en la tele, en plan tradicional. Habrá gente que todavía tendrá teles de culo, ¿tendrá? De tubo se llamaban. Las de culo eran de tubo. Ah, se llamaban de tubo. Y en mi casa de tubo toda la vida. Y salió la Sony Trinitron y el tubo Trinitron. Bueno, lo importante es que estamos igual de majos en todas las teles. Les habíamos salido un poco más pochocos que en otras, pero oye... Ah, yo salgo igual. ¿Qué vas a explicarles hoy? Cuéntales. Pues que hoy metemos mejillones, pero podríamos haber metido unas alitas, unas pechugas, o lo que quieras. O nos podemos ir al pescado. Podríamos haber metido unas sardinas, unas anchoas... Un buen escabeche. Vale, es un escabeche neutro que lo podemos utilizar para todo. Muy bien. Y yo os voy a contar cómo decidir qué comer en cada momento. Que habrá gente que esté pensando, pero tú, ¿qué te ha pasado? ¿Te has dado un golpe? Pues no, hay gente que ya está tan informada, sabemos tanto de nutrición, de alimentación, nos viene por tierra, mar y aire, que ya no sabemos qué comer. Pues os voy a dar un truco. Toma ya, ¿qué te parece? Muy bien, maravilla. Bueno, y hoy, para cocinar a gusto, en una cocina bonita, pues se hace mucho mejor. Y tenemos a nuestra compañera diseñadora de interiores, Natalia Cebizarreta, que... Bueno, o sea, ¿dónde estás? Estás como entre telas. ¿Qué nos vas a enseñar hoy, Natalia? Hola. Aquí me tenéis seleccionando cosas de decoración, que ya sabéis que es mi tema. Soy Natalia Cebizarreta y hoy os he traído a mi pueblo natal, a las arenas, en Guecho. Vamos a hablar sobre un tema sobre el que me preguntáis un montón de veces. Cortinas para nuestras cocinas. Eso sí, esto es un mundo. Así que, si me dejáis un ratito, voy a seleccionar materiales e ideas para contaros lo mejor de lo mejor sobre este tema. Me encanta el tema de las telas, ¿eh? Buah. Siempre ha habido un día que en mi casa sabía, el domingo vamos a hacer las cortinas. Será como el zafarracho que combate de lavadora de... Lo bien, los stores, no sé qué, nos volvimos unos modernitos, pero unas buenas cortinas, bonitas, una buena mantelería, impresionante. ¿Tienes cortinas? Tengo una cortina en mi casa, luego te cuento la historia. Iñaki, se ha quedado cerquita de casa esta mañana y se ha quedado con el postre, no sabe nada el tío. Caixa Iñaki. Siempre decís que va ropa a casa, racha al deón, pareja, pero cuando hemos leído y querido en el planning que hoy nos tocaba Valle Salado... ¡Iji, iji! Es que salir a la mañana es una pasada. Ya sé que lo sabéis y lo conocéis. Pero estamos ante el valle y no lo dicen los libros, lo digo yo, mejor conservado, patrimonio total, natural y gastronómico. Vamos a ver sal, aunque me han prometido que en la receta igual no todo es lo que parece. Bueno, conocemos en el programa de hoy el restaurante Plaza, aquí mismo en la Plaza del Pueblo, de la mano de Yosu Maguregui, un conocido de toda esta zona. Mientras llegamos hasta la plaza, os dejo pensando a ver qué nos van a cocinar. Bueno, y disfrutar de las vistas porque todavía queda un rato, hasta unos minutos. ¡Esto es un paraíso! ¡Qué maravilla! La verdad que sí, ¿eh? O sea, se habrán rodado pelis en mañana, ¿no? Supongo. Yo he hecho una. Historias, abogados. Una peli, tú sí que eres peliculero. Venga, cuéntanos la peli, ¿qué tienes hoy? Bueno, vamos a hacer un escabeche en otro, yo ya te he dicho, ¿vale? Lo vamos a aromatizar con limones y naranjas y luego le vamos a añadir cachitos de pomelo y de naranja también. Las verduras básicas son cebolla, zanahoria mini, puerro, ajo. Lo rehogamos un poco, no dar demasiado color. Y aquí vamos a echar los líquidos y el azúcar panela, no es más. Unas bolas de vainilla. ¿Qué se le puede añadir más? Hojas de laurel, suele ser también corriente. Esta vez no lo hemos añadido. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos mejillones y lo que podemos hacer en este escabeche también es recuperar el líquido de abrir el mejillón. O el vino blanco que va a ir a esta cocción, primero pasarlo por el mejillón, darle ese sabor a mar, ¿no? Luego colar con un papel para la arenita, recuperar los bichos, vamos a decir, la carne, mirar si tienen el pelillo, quitárselo y no tienen que tener cocción. Solo en un escabeche caliente, unos mejillones, meterlos y dejarlos enfriar. Súper fácil. Vale, fácil. ¿En marcha? ¿Vale? No es un té sencillo. Yo siempre te he dicho que soy muy fan. Y lo que más me gusta en escabeche es la raya en escabeche. O sea, eso me parece... Yo creo que hay mucha gente en Euskadi que cuando ve la raya se acuerda de ti. Sí, pues me alegro. Porque yo no había... Es que fíjate, yo también cuando voy a la pescaería y veo que hay raya, me entra como subidón. No me extraña. Me entra subidón de que alguien se acuerde de la raya. No he vuelto a ver rayas yo como cuando abrimos el restaurante, que nos traía Agustín unas rayas que eran como chuletas del mar. Era increíble. Las acabas era... Hay que volver a conseguir. Hay que volver. Y yo siempre que voy a un restaurante, si es de confianza, pido raya. Porque la raya es pescado del día. No porque la han pescado en el día, sino porque dura un día. La raya es como la manta raya que yo me imagino. Es eso, sí. El profesor... Pero es el mismo bicho. ¿Cómo es en...? ¿En los Buscando Nemo? Sí, el profesor. Sí, sí. O sea, la raya del Atlántico. Es eso, la raya de... Es que yo ya sabes que nadé con rayas. Sí. Y con tiburón ballena. Ya, pues las rayas dicen que te pueden clavar el... La raya da un poco de agobio. O sea, verla. Fíjate que estás al lado de un tiburón, pero... ¿Sabes ese rubio que andaba con cocodrilos? Que era como cocodrilo dandy, pero de verdad. Era uno que salía así como vestido de verde. Yo creo que era australiano, que hacía programas de... Pues a ese le picó una manta raya que lo mató con el punzón. Pues... Entonces no sé si hay diferentes... Diferentes, no sé. Igual hay variedades, ¿no? Diferentes. No sé. No sé. Yo, si es las que yo vi, eran gigantes. O sea, no sé qué diámetro tendrían, pero de punta a punta, dos metros por lo menos, sí. Te digo, de verdad, eran enormes. Yo estaba ahora mirando para ir al Caribe. ¿Ah, sí? Sí. ¿A dónde? No sabía... A la Dominicana estaba mirando. Pues en la Dominicana ya has estado. Ya, pero no me acuerdo. Eres un mítico. Pues cambia... No, evoluciona. Pero mis hijos y mi mujer, ¿no? Joder, pero cambia de sitio. El Caribe tiene cosas maravillosas. Vale, véndeme. Cambia. Que Puerto Rico. ¿Qué quieres ir tú todo el rato a Puerto Rico porque fue Michael? ¿Qué va? ¿Yo a Puerto Rico? No, no. ¿Dijiste que fue Michael? No, a Michael le encantó Puerto Rico. Le pareció maravilla. Le pareció súper bonito de visitar, de ver y de todo. Yo, a ti ya te dije, yo de los sitios del Caribe que tampoco están muchos, a mí me gusta mucho todos los sitios que he estado de México, que he estado más en la zona de... ¿Dónde has estado en México tú? En Cancún y en Playa del Carmen y todo eso. Eso igual no es México. Yo te digo que vayas a algo un poco más aventura. A ver, que yo me voy con dos críos a la playa a hacer el... Pero da igual, pero hay zonas de... Yo, por ejemplo, estuve en Holbox, o no sé cómo se dice, que estuvo tu mujer también. Y eso es un sitio que puedes ir con niños, que es una maravilla. Ahí es donde estuvimos con el tiburón vallen y las mantarrayas. O sea, yo quiero ir... Bueno, y las mantarrayas y las iguanas. Las iguanas, que poco se habla de las iguanas. Qué miedo me dan las iguanas, tío. Hay un bicho peor que una iguana gorda. Y la gente que tiene una iguana gorda en casa... ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! O sea, que me levanté a por un croissant y la iguana estaba comiendo... ¡Oh, es que no puedo, no puedo! Que hay un montón de gente que las tiene, ¿eh? Bueno, y hay un montón de gente que le gustan cosas rarísimas que nunca entenderé, pero de verdad te lo digo. Que ¿sabes que las iguanas del hotel que estábamos se bañaban? O sea, les faltaba ponerse la tumbona y pedir una margarita. Eran señoras. Les pusimos nombre. Era impresionante. Yo, o sea, estaba... Por la noche iba corriendo yo a la habitación. Corriendo, porque por si me encontraba una. Me encontré una en la escalera que subí a mi habitación y no bajé. Yo te voy a decir más. Le llamé al conserje. Yo cuando estuve en la dominicana, a las cucarachas las oías venir de los cachai. Son como multiplicados en tamaño, ¿no? ¡Buah, no sé! Los insectos. No, son libres, tío. Están gordas porque comen del buffet del desayuno. Pero el tamaño, digo, el tamaño. Que no, que es una barbaridad. Y las iguanas con la cola que te hacen así, que te revientan un tobillo, ¿eh? Porque le has quitado la maca, ¿no? Pues perfectamente. ¿Tú solías ver los Simpsons? Hay un... O sea, Selma, Pati y Selma tienen una iguana. Pues era así. O sea, yo no puedo. Debo ser de los pocos que no ha visto los Simpsons. Y luego, una cosa que les gusta mucho en general en países tropicales es la ducha al aire libre, ¿no? Me voy a duchar viendo el manglar. Todo súper bonito, súper romántico, luna de miel, qué bien. Sales ahí en pelotas delante de todo el manglar, nadie te ve. Y de repente oyes... Y yo... En pelotas estás, ¿eh? Pues te estás duchando. Y yo... ¿Qué había? Una iguana así. Quieta. Pero no te hacen nada. ¿Que no te hacen nada? ¿Tú has visto lo que le hicieron a mi desayuno? Tienen dientes, ¿eh? Escucha. Que luego eso si te vas a Tailandia es un dragón de cómodo, ¿eh? El otro día vi una peli... Escucha, ahora que hablas de peligro. De una nadadora que a los 28 intentó venir desde Cuba hasta Florida. ¿La has visto? No. Bueno. Tú siempre ves cosas como de heroés y heroínas, ¿no? Te gusta. Subidor. Sí, te vienes arriba. El otro día vi una de llorar, ¿eh? Te voy a contar. ¿Ah, sí? Bueno, de llorar no sé. Sí, yo un poquito hice ahí así. Estaba solo. Tú no lloras. Escucha, bueno, pues la actriz es Annette Bening, con Jodie Foster. Sí. ¿Vale? Y es una señora, debe ser una historia real, que intentó a los 28 años venir desde Cuba hasta... Miami. Hasta Miami, tal y cual. Bueno, pues no lo consigue. Y a los 65 se pone el reto de hacerlo de nuevo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Puede ser, además, los tiburones. Y ella considera... Escucha, considera que no lo consiguió aquella vez porque iba dentro de una jaula, ¿sabes? Le hicieron una jaula y a los 65 le da la pedrada de que la va a hacer sin jaula. Entonces, empiezan a investigar y tal y cual, y le dicen que hay un chaval que ha conseguido un tema que da en el agua como unos electrodos o unas ondas o tal y cual, que cuando el tiburón se va a acercar, se da la vuelta. Bueno. Y que si eso falla, que le pegan con una pelota de tenis aquí al tiburón y que se va y tal. Bueno. Se rompe. No voy a contar la peli. O sea, le das con una pelota de tenis entre los ojos al tiburón. Con un palo. Y el tiburón dice, ¡uh, me voy, me voy! Ah, vale. Sí. Yo lo dejo ahí. Qué guapo. No voy a contar más. Qué guapo. No voy a contar más. Es como aquel consejo que me dieron una vez. Si te encuentras con un oso, lo que tienes que hacer es hacerle así. ¡Ah! O sea, si me canto saqué. Y no se toma por saco, ¿sabes? O sea, yo veo a un tiburón y no voy con la pelota de tenis a hacerle así. Calla, calla. ¿Qué? Estáis locos, tío. ¿Sabes cuál es el número uno en una cadena de pago de la peli más vista? Una de un oso. Increíble. Increíble. Eh. Se hace el super oso. Increíble. El número uno. Ahí está. Bueno, eh. Cocina. Limón. Naranja. Las verduritas rehogando con la... Con sal. Vale. Estos van a ser los tropiezos que estén entre el mejillón. Esto también se come, ¿vale? Eh. Sal. La pimienta. Y a mí se puede rayar si quieres, pero a mí me gusta poner cortezas, como si fuéramos a hacer un gin tonic. ¿Vale? Porque las puedes quitar luego. Entonces cojo tres cortezas de limón y tres de naranja. Aunque le voy a echar el zumo del limón, ¿eh? ¿Vale? Hay gente que nos cuenta sus películas, Ander. Por ejemplo... Pero he hecho bien. He hecho bien porque tú la cuentas. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Enara, de Miravalles, que no sabe qué puede comer. Vamos a escucharla. ¿Qué es, de Dicote? Bueno, yo soy enara de Miravalles. Y a ver... Yo quería saber qué me pasa muchas veces. Que es que no sé qué puedo comer ni qué no. Al final tenemos tanta información por todos los medios y tantas opiniones de la gente que nos rodea, que yo me vuelvo loca. No sé si me conviene, si no me conviene, si es la buena hora en la que tengo que comer o no, en fin, que al final de tanto, tanto, tanto que le doy la vuelta pues que al final que se me quitan las ganas de comer. Así que, nada, me decís, por favor, a ver cómo puedo saber que puedo comer sobre todo sin volverme loca. Y nada, un abrazo, que sigáis así. Pues mira, nada, yo creo, en base un poco a lo que me has dicho, lo primero que he pensado es en la palabra puedo. ¿Puedo o no puedo? O sea, una cosa muy importante que tenemos que entender con la alimentación es que la alimentación, el hecho de comer, cubre diferentes funciones dentro de nosotros como humanos. Una, por supuesto, es la nutricional, o sea, comemos porque necesitamos nutrientes, eso está claro, pero también comemos por placer y es una función muy importante. El sentir placer a través de la comida es algo, bueno, más humano que humano. Y luego también solemos comer para regularnos, regular algunas emociones que son incómodas. Que esto es lo que muchas veces le llamamos el comer emocional. El comer emocional no es algo negativo, el comer emocional, el problema es que sea el único recurso que tenemos a la hora de gestionar ciertas emociones. Comer por placer no es malo per se, y de hecho está bien que esté. Lo que pasa es que si solo comemos teniendo en cuenta la variable del placer, pues tampoco está bien. Y comer de manera nutricional o con una perspectiva nutricional no está mal, por supuesto, pero sí está mal si solo comemos debajo de la lupa de lo que nutricionalmente es bueno o es malo. Entonces, ¿qué es lo importante? Como en todo, pues dejar de fiarnos tanto de los consejos externos y empezar a desarrollar cierta autonomía y acabar siendo un comedor competente. Un comedor competente es aquel que toma decisiones responsables y que tiene en cuenta estas tres variables. Tanto lo nutricional, como lo que le apetece o el placer, y también identificar, bueno, qué me está queriendo decir ese hambre emocional. Pues mira, estoy comiendo esto ahora porque estoy muy estresado, porque ha pasado esto, lo voy a hacer, pero soy consciente de lo que me está pasando, ese tipo de cosas, de manera muy resumida. Como probablemente no me haya explicado bien, mi compañero Marcos ha preparado este diagrama para que lo tengáis más claro en casa. Mira, muy fácil, ¿vale? Muy fácil, muy fácil. ¿Qué puedo comer? ¿Lo veis bien en casa? Sí, ¿no? Primero, ¿lo que estás viendo te gusta? Porque no sé a ti, a mí, pues una berza hervida y una merluza al vapor, pues como que, no sé, me da un poco de, como un arroz blanco sin más, me da un poco de comidita de enfermo. Entonces, ¿lo que estás viendo te gusta? Sí. Bueno, no, pues no te lo comas. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres comértelo? O sea, es decir, ¿tienes hambre física? ¿Te apetece? ¿Te apetece comértelo porque se te ha antojado al verlo o tal? Sí. O no, o lo que sea. Tienes que, si quieres que no, pues, o sea, ¿es nutritivo? Tienes que hacer ahí lo que te decía, esa parte de nutricional. Entonces, teniendo en cuenta lo que te has ido respondiendo, o sea, si es nutritivo, si quieres comértelo y te gusta, pues cómetelo. Si no fuera nutritivo, esta es la parte de los alimentos que comemos, no por el hecho de que sean nutritivos, sino simplemente, pues, porque de vez en cuando está muy bueno. Lo que pasa que tenemos que ir valorando un poco y ahí es donde está la decisión responsable de, bueno, hacer un poco de equilibrio entre todo. Ni todo el rato vamos a estar súper rígidos, comiendo todo súper sano y súper puro y súper limpio, ni lo contrario. Entonces, es importante tener esta variable en cuenta porque yo creo que la tendencia normal ha sido siempre ver la alimentación desde solo la perspectiva de lo que es bueno y lo que es como canónicamente lo que toca. Y también es importante meterle esa parte de satisfacción, que no siempre tiene que ser con alimentos poco nutritivos. O sea, es lo que dices tú muchas veces, que qué importante es saberle dar sabor y color y gusto a la comida también, pues a unas verduras, a un pescado. Aquí en el programa hemos hecho, hemos dado millones de alternativas. Un escabeche, por ejemplo, fíjate qué nutritivo, qué saludable es y el saborazo que le das a otros alimentos, que muchas veces pensamos en comer sano, en comer lechuga, pechuga, súper aburrido y para nada. Pero es importante que tengáis en cuenta esa perspectiva también de lo que me gusta y sobre todo, no desde enara, desde el qué puedo comer, sino tomar tú también tus propias decisiones. Bueno, Gabriela, el escabeche está en marcha. ¿Qué es lo que le he añadido cuando estabas hablando? Zumo del limón que le he quitado las cortezas. Le he añadido la soja y le he añadido el agua. Y también le voy a añadir ahora dos cucharas de azúcar panela. ¿Vale? Y esta verdurita se me va a ir haciendo. Y luego los mejillones, en este caso los he abierto con vinagre de arroz. Ah, mira. Que puede ser vinagre manzana, puede ser vino blanco, un medio ácido. Un medio ácido. Vale, entonces, fíjate. Ya voy abriendo los mejillones y lo que hago ahora es este mismo agüita que sea el agüita donde se va a hacer el escabeche. ¿Vale? Y con colador porque al abrir los mejillones le sale... Y le echa un poquito de ajo, ¿eh? Impurecitas. Luego ya le echaremos más porque saldrá. Pero ahora, fíjate, ya están abiertos. Y esto le baja un poco el fuego y se va cociendo. Vamos a ver una cosa. ¿Tienes excursión o algo mientras se me enfrían los mejis? Nos vamos a ir con nuestra querida Natalia, Natalia Zubizarreta. Ah, vale, vale. Una fija del programa porque siempre nos cuenta cosas muy interesantes sobre interiorismo que sé que tomáis buena nota. Y hoy nos hemos ido, como dice ella, a su pueblo natal, a Guecho y nos va a enseñar cortinas para la cocina porque la decoración de las cortinas es importante. El día de las cortinas en todas las casas, cómo no. Estoy encantada de poder hablaros de un temazo. Las cortinas en nuestra cocina ya os lo habíamos anunciado. Soy Natalia Zubizarreta, diseñadora de interiores y hoy os he traído a mi tapicería de confianza, a Toral Decoración en las arenas, además en mi pueblo natal. Comenzamos con el primer tipo de estores. Aquí estoy, subiendo y bajando mi estor tipo paquete. Es un estor que a veces también se llama compacto. Este tipo de estor se hace con tejido como el de nuestras cocinas de visillo de toda la vida también y lo vamos recogiendo con un sistema de cuerdas que se van atando en ciertos puntos al tejido. Personalmente, los estores compactos o tipo paquete son mis favoritos. Aportan mucha calidez a la cocina y dan un toque más de hogar. La desventaja que tienen es que ocupan más lugar arriba recogidos y a veces son imposibles de colocar por la apertura de la ventana y también que los tejidos, depende de cómo lo elijamos, pueden absorber bastante grasa. a mí me da la sensación igual no es verdad de que los estores son un poco más higiénicos que tener telas en la cocina como si tuviera yo una freiduría de pescado. Me estaba cortando, no quería decir, pero yo las cosas que cogen olor en la cocina no me gustan porque quieras que no, cogen... Pero bueno, pero los vas lavando y no sé, no me parece tampoco... Yo no tengo cortina en la cocina. Así a modo cultura de tejidos, cuanto más material natural tiene un tejido, lino, algodón, más se arruga. Cuanto más mezcla, menos se arruga, pero más aspecto sintético puede tener y más brillito. Esto a los decoradores no nos suele gustar o a mí personalmente. Os cuento, en un store tipo compacto o tipo paquete vamos a poder poner también tejidos decorados, es decir, rayas, cuadros, flores, lo que queramos. Por lo tanto, si buscamos una cocina de un aire más vestido, más decorado y nos atrevemos con estampados, podemos utilizarlos en estos tejidos. El enrollable es sin duda el rey de la cocina, es el más habitual. ¿Por qué? Cuando está recogido este tipo de cortina no ocupa mucho arriba y se puede instalar tanto a techo como a pared. El material más habitual que utilizamos es el screen. Es un material plástico que permite una fácil limpieza de las grasas de nuestra cocina con agua y jabón neutro. Ya veis que tiene un brillo y hace que quede la cortina más fría. Os voy a proponer otro material que a mí personalmente me encanta porque es un término medio. Es un material de tipo más tejido, más natural, incluso hay de efecto como de fibras naturales, pero tiene un tratamiento de resina, lo que hace que no absorba tanta grasa de nuestra cocina. belleza y practicidad a la vez. Y ahora vamos con una típica de decoradora. Ander, Gaby, seguro que me decís, Natalia, que tiene que ser práctico además de bonito. Estoy de acuerdo, pero es que a mí personalmente me encantan las venecianas. Os cuento cómo funcionan. A mí esas me encantan. Bien bonitas. Es una secuencia de tablas unidas por un cordón que son empujadas por unas cintas. El alto número de posibilidades decorativas hacen que puedan quedar preciosas y que las podamos customizar mucho y adaptarlas mucho al proyecto. Eso sí, tengo que reconocer que no es muy práctico tener que ir limpiando tablita a tablita, pero esto es como unos tacones altos y bonitos, a veces merece la pena. Algo muy habitual últimamente entre las peticiones de nuestros clientes es motorizar las cortinas. Mirad qué práctico resulta sincronizarlas con un mando o incluso con la domótica de casa. Bueno chicos, espero haberos aportado lo suficiente para decir la cortina perfecta para vuestras cocinas. Por favor, no olvidéis cuidar este detalle porque a veces nos gastamos un dinero en el mobiliario, en la encimera, en los electrodomésticos y nos olvidamos cuidar este gran detalle que es la cortina, la que aporta calidez. Que a mí me parecía una opción los stores, guays, además cuando me presentaron el tema de según los puntos, los agujeritos que tiene el store se ve más o menos, me gustó. Yo tengo stores también en casa. Por ejemplo, en el restaurante tengo unos que de fuera no te ven y tú dentro ves. Esas cosas, a mí me encantan esas magias, ¿qué no? Y has visto esos cristales que de repente le das a un botón y se ponen oscuros. ¿Cómo será eso, tío? Ostras, pues como cuando interrogan a un acusado de los del FBI. Es la típica imagen de la peli que tú estás detrás del espejo. Sí, sí, pero una cosa es que el espejo sea así, pero que sea normal y le llena un botón. Eso se hace. En el FBI ya tienen eso. Hombre, en el FBI, si no lo tienen en el FBI... El FBI se ha quedado un poco atrás, yo creo. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Por qué? Porque últimas... En base a la universidad de tu boina. O sea, no sé. Has hecho así, has dicho, el FBI últimamente está un poco achorado. No veo pelis del FBI que avancen. Se nos han quedado... Que avancen. Se nos ha quedado el FBI atrás. Pero porque muchas cosas eran secretas, Ander. Ya. Ya, ya. O sea, lo que hablábamos el otro día de las espías mujeres. Es que son tan buenas que no sabes que son espías, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Fijaros, el mejillón poquito hecho con mucho agua. ¿Qué me miras? ¿Este mejillón? ¿Este mejillón qué? ¿Está embarazado? Pues no sé, repasamos. Vamos a repasar todo. Eso y pelos. Y vamos a volver ya sacando unos ajos, unos gajos al pomelo y a la naranja, ¿vale? Venga. Gaby, esto, apagarse. Fíjate, todos los frutos ahí dentro. Menudos mejillónacos. Y lo ideal sería que esto lo sacáramos de aquí mañana. No va a poder ser, pero lo que vamos a hacer es preparar un poco la fruta. Mientras preparas la fruta, vamos a aprovechar a contestar a otra duda muy típica que hemos recibido que nos dice así. Aupa Bicote, os escribo desde Durango. Suelo hacer compra una vez a la semana y lo que es la proteína parte congelo y parte dejo para consumir en fresco los primeros días. Aunque soy planificadora, no siempre sale todo como una piensa y me gustaría saber cuántos días duran en la nevera la carne, el pollo y el pescado, por si acaso. Es que ricasco, Maite. Pues mira, Maite, se lo hemos preguntado a la técnico de Elika, Edurne Ganchegui, que te va a decir cuánto duran en la nevera la carne y el pescado. ¿Qué es el Bicote? Pues los alimentos perecederos como la carne y el pescado, nada más llegan de la compra hay que meterlos en el frigorífico, en las zonas específicas para ellos que están ya indicadas con iconos en los frigoríficos. ¿Cuánto tiempo duran ahí? Pues dependerá un poco de si el producto está envasado o no. Los envasados ya tienen una etiqueta donde te estarán dando la fecha de caducía y en general, si no, si no está envasado, pues el pescado en la carne picada máximo dos días y la carne fresca aproximadamente tres, cuatro días con mucho. Y si no congelo, yo soy súper fan de la congelación. Nosotros también. Yo congelo todo y voy sacando antes, la noche anterior lo meto en el frigorífico. Bueno, o sea, es que ahora es que llega un momento que es que es imposible, si no, tanto multiquirola, tanta historia y tanta cual, no te da tiempo de ir a la plaza. Entonces tienes que hacer un día y lo que dices tú, coger un papel y decir más o menos cómo es la semana y lo que dices a la noche sacarlo del siguiente día. Yo siempre, o sea, y con los críos porque sí que es verdad que, bueno, no sé, nosotros no sé a ti te pasa, que a nosotros es como que te da un poco más, igual te haces igual a veces ya cenas, ¿no? O sea, yo cena muchas veces. Nosotros lo que pasa es que ya estamos en el momento que cenamos juntos. Claro, Sí, 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 pero que me refiero que yo por lo menos con los niños siempre procuro plato trifásico en la medida en la que se puede. Entonces, claro, esa parte de proteína pues a veces son unos garbanzos de bote, unas lentejas que he hecho, pero muchas veces por eso pescado lo congelo en los trozos que sé que voy a sacar de ración. Pues yo el pescado no suelo congelar. Ah, yo sí. Y queda fenomenal. Para mí es muy práctico lo de la congelación. Y luego ya sé que el pescado fresco es maravilloso y también consumo mucho pescado fresco, pero también hay mucho pescado congeladora de muy buena calidad que a veces está muy bien de precio. Yo a veces cuando veo así digo, mira, para la saca. Y tengo ahí porque a veces se nota en el precio. Depende del momento que vayas a la pescadería, hombre, jolín. Bueno, acuérdate, Ventura, lo que nos dijo en julio, que compráramos los bogavantes. Sí. Y los congeláramos. Sí. Y que el momento de comer bogavante era verano. Bueno, pues ahora me decía Joaquín, mi jefe de cocina en la Estelena, que la almeja haya subido de cara a Navidad ya, ya, pues un 30 o un 40%. O sea, imagínate, bueno, uno de los avances del Teleberry de Navidad siempre suele ser el precio de los productos en las plazas. Pues este año va a ser increíble, increíble. Sí, dicen que la mejor etapa para comprar y congelar, lo que se pueda congelar evidentemente, es como en la primera quincena de noviembre. Pues... Porque a partir de ahí ya, o sea, ahora ya... Ahí vamos. Fijaros, ¿vale? Así, y vamos a echarle un poquito de líquido, ¿eh? Que se tiene que mantener en el escabeche. Muy bien, pues nuestro entrante mejillones en escabeche de este menú clásico que os tenemos preparados hoy en abocados y ahora vamos con algo muy rico, muy rico y que todos tenemos por lo menos en Donosti muchas ganas, que es pan de maíz con chistorra. Eso es, que viene santo, Tomás Seguna. Gabriela, plato importante en la cultura vasca, la cultura navarra. Hoy tenemos un producto de reino de Navarra que podemos decir que es la reina igual. Para mí es una de... Bueno, es que tiene muchas reinas, ahí tiene la alcachofa, mucha calidad. Pero la chistorra, aunque sea navarra, también adoptada en Guipúzcoa, ¿no? Desde el siglo XIX en todas las casas de Navarra ya tenían este embutido que lo hacen con sal, con pimentón, con ajo, con las mejores partes del cerdo y lo embutían. No sé, y ha sido parte de todos los jolgorios. Bueno, aquí en Santo Tomás lo vivimos a tope. Bueno, y estamos súper contentos de poder contaros que desde agosto cuenta con la Protección Nacional que le concede esta indicación geográfica protegida que lo da el Ministerio de Pesca y Alimentación y pasa automáticamente a ser reconocido pues como lo que es un alimento de calidad y sobre todo de donde viene, por lo que ya está dentro del reconocimiento que da Reino Gourmet a estos alimentos de calidad de Navarra. O sea, que hoy tenemos vamos, un súper productazo para hacer el pan de maíz con chistorra que nos espera, ¿eh? Bueno, para mí como cocinero es un producto atemporal. Puedes tomarlo en invierno, en verano, Yo tengo ganas de cacabes para hincarle el diente. Sí, bueno, pues vamos con la receta. Por una parte lo que voy a hacer una de las chistorras de Reino Gourmet la voy a vaciar, ¿vale? Porque va a ser parte de mi pan de maíz. Para el pan de maíz tenemos harina de maíz, harina normal y luego diríamos bicarbonato, impulsor y tendríamos los líquidos más un poquito de aceite. A este pan le vamos a echar como tropiezo chistorra cruda. Vamos a abrir y vamos a echar. Y luego lo que vamos a hacer es coger esta chistorra y freír para comer con ese pan. ¿No? Maravilla. Es una versión como talo moderno, choripán, un poquito todo. Lo especial es un pan que metemos al horno en una sartén. ¿Vale? Vamos a ponernos en marcha. Lo primero voy a coger y voy a poner a hacer la chistorra. Así. Y así. A la chistorra se le añade aceite, ¿eh? Para hacer. Dices porque es un poco polémico el tema. Es un poco polémico. Es un poco polémico. A ver, cuéntanos. Tú que tienes mucha sabiduría de... Yo hacía sin aceite y me fui a casa de... De los grandes chistorreros. De un... Gran chistorrón. ¿Eh? Bueno, ¿cómo suena eso? Sí, bueno. Y me... De repente le echo aceite. Y le echo aceite de oliva virgen extra. ¿Ah, sí? Eso me sorprende un montón. Porque ahí los navarros todos son amigos. Yo le hago con 0,4. ¿Vale? Un poquito así. Él hizo estos trozos así. Y le añadió aceite. ¿Vale? Fuego medio que se vaya haciendo. ¿Vale? Y ni pinchar ni nada. Así. Muy bien. Así. Perfecto. Vale. Vámonos con los líquidos. Leche, yogur. Fíjate. Vamos a cogerlo. Luego vaciaremos la chistorra. Que se la podemos añadir aquí, ¿eh? Así esto que ha soprado. Yogur, huevos. Chorretón de aceite. Vamos a echarle... Ahí, sabor. A mí la verdad que ya que estamos con un menú completo clásico, para mí la chistorra es algo que... No sé, a mí me trae siempre muy buenos recuerdos. Aquí porque Santo Tomás es un día muy bonito. Muy de... Te ves con mucha gente que igual no vive aquí, viene, no sé. Lo tengo asociado a cosas buenas y bonitas. La chistorra. Oye, que me comentaban de Reino Gourmet que diferencian también que hay un sello rojo, un sello verde, si es de carnicero, si es de fábrica y tal. Pero mira, yo, que tengo amistad, como te he dicho, con los de Arbizu, me contaban la importancia que tienen para ellos los campeonatos. Que hay mucho campeonato de chistorra. Bueno, el de Santo Tomás es muy famoso para nosotros, ¿no? En Navarra tendrán un montón y en Vizcaya. Y me contaba que el secreto es cuándo hacen el embutido. Cuánto lo cuelgan y cuánto agua pierde esa noche. O sea, lo físico. ¿Cuándo se hace? No vale, he hecho la chistorra, no. Cogen una tirada y hacen esa chistorra para... O sea, las condiciones de maduración de esa chistorra le dan mucha importancia. O sea, la chistorra es un producto que dura dos días, ¿eh? A no ser de que venga envasada y tal y cual. O sea, que... Mira, lo hablábamos antes, cuando compramos carne, cuando compramos chistorra, pues se puede congelar. Ay, vaya, vaya, que sí. Y las de Reino Gourmet que te vienen envasadas al batido. Y queda fenomenal. Por eso. Venga, vamos con los sólidos. La harina de maíz, la harina normal, la pizca de sal... Sí que es verdad que... Impulsor... Que haya obtenido ese reconocimiento la chistorra de Navarra es un poco como cuando ya por fin le dan el Oscar a un... ¿Sabes? A alguien que dices, hombre, es que ya era hora. Yo no tenía un Oscar. Pues esto es un poco lo mismo, la sensación que tenemos todos. Venga, mientras vas haciendo la... Vamos hablando de Champions, de hecho, por eso me he acordado. Yo creo que es un producto igual aquí, con el queso y de azaba, el que más se lleva la gente cuando viene de fuera. Pues claro que sí. Hablábamos de Champions y hoy te traigo un juego que... No te voy a decir que es para ti, pero que tú partes con una gran ventaja y que yo creo que, bueno, puedes o caer en la ignonimia o ser... ¿Qué es eso? ¿La ignonimia qué es? Pues cuando a los reyes le hacían algo así que era como muy malo y era como... O sea, que te repudiaba todo tu pueblo, toda tu corte y todo eso, ¿no? Bueno, le voy a preguntar a Nagore que es la mujer más lista que conozco. O sea, te has pegado un poco inventadita. Que no, creo que sí. Bueno, es igual. Tengo un juego que se llama Timeline, ¿vale? Timeline. Ah, ese me gusta. Ya lo sé que te gusta. Ese fue... Ya lo sé que te gusta. Y como te gusta mucho, lo hemos hecho con algo que también te gusta mucho. Vale. Que es la hostelería. Vale. Entonces, ¿el juego de qué va? Tenemos diferentes restaurantes, todos súper laureados, súper, bueno, reconocidísimos y tenemos que ir haciendo la línea del tiempo. Sí. ¿Cuál es...? Voy a apartar un poquito la chistorra para que nos veáis bien en casa. Vamos a empezar con un punto en la historia que es la apertura de la Estelena. Vale. Que como bien todos sabéis fue en 1997. Vale. ¿Sí? Entonces, tenemos seis restaurantes. ¿Me vas diciendo tú? Arzac, Aquelarre, Azurmendi, Mugaritz, Berasategui y el Celler de Can Roca. Arzac. Espera. Frena. Es que no me has escuchado ni la explicación. Timeline. Entonces, tenemos que ir ordenándolos cronológicamente, ¿vale? De los años, de cuando se abrió. Un dato importante, por si estáis jugando desde casa, es la apertura del restaurante como lo conocemos ahora. ¿Puedo preguntar una cosa? El Celler de Can Roca primero era el bar de sus padres y luego se movió al que es ahora. ¿Desde cuándo se llama Celler de Can Roca? Vale. Desde que se llama Celler de Can Roca. Vale. Pues el Astelena es del 60. ¿Pero el web qué pone? Vale. Venga, vale. Sí, venga. Vale. En la web. Vale. Para que no haya peleas. ¿Lo hago? No. Yo te mando. Tú tranquilo. Respira. ¿Vale? Entonces, yo te voy a ir diciendo y me tienes que decir después o antes. Antes o después del Astelena. Vale. Arzak. El primero, el más viejo. Y Mugaritz. Mugaritz después del Astelena. Vale, vamos a ver si esto es cierto. Creo que un año, un año o así. Mugaritz, 98 y Arzak, 1897. Vale. He acertado hasta el año de Andoni. Seyer de Can Roca. Después de Juan Mari y Elena. Entre el Astelena y Arzak, Sí. ¿Y Azurmendi? Azurmendi después de Mugaritz. Es el último. Verasategui, antes de... Espera. Que te... Tranquilo. Sí. Azurmendi, 2005, correcto. y el Celler de Can Roca, 1986. Bien, bien, bien. Vale. Aquelarre. 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 Entre Juan Mari y Can Roca. O sea, tú dices que aquelarre... 1982. Mira, qué chulopa es, eh. No sé, creo que es por ahí. Vamos a ver. Creo. No, vamos a poner a Verasategui. Verasategui antes que yo, entre el Seyer y yo. Vamos a ver, tenemos Arzak en 1897 y el Seyer de Can Roca en 1986. Y Aquelarre, según su web, abrió en... 80. 1970. Muy bien. Antes que el Seyer de Can Roca. Y Verasategui ha tenido que abrir después de 1986, pero antes de 1997. En el 5... ¿En el...? ¿En el 2 o así? Mira, en el 3. Oye, pues ha estado pleno. Es que es mi época. Pleno, pleno. Hombre, esto para ti es muy fácil. Esto es como... Sí. Muy fácil, muy fácil. Pero oye, mira, yo por ejemplo muchos de ellos Porque siempre he pensado, todos hacen aniversarios y fiestas y tal y yo ya los he pasado. Es que yo cuando tenía 40 y pico ya había hecho 25 años cosas de plata. Hace nada. Tú fuiste padre muy joven. Pero me tocó pandemia. Tú fuiste padre muy joven. No pude celebrar. Pues a ver, escúchame, ¿no querías ir al Caribe? ¿Pero yo voy a celebrar aquí con la tropa o qué? ¿Y yo no soy tu tropa? Ah, pero en el Caribe no. ¿Por qué? Porque hay que celebrar. Martín Verasategui se los llevaría al Caribe. Porque tiene 7 o 8 hoteles ahí. Porque tiene garrote. Porque tiene 7 o 8 hoteles ahí. No es como tú. Puede llenar todo. Te puede llenar todo. Bueno, fijaros. Eh. Sí, sí, parece raro esto. sí, sí, pero tiene una pista que flipas. Fíjate, tengo mantequilla aquí. ¿Vale? Aprieto y le doy un poquito de color. Ahí. ¿Vale? Por un lado. Porque este lado se me va a hacer en el horno, ¿vale? A 210 grados, 210 grados, ¿eh? 25.002. Oh, un poco, un poco como del Goyerri, como un poco de Goyoki, pero también un poco mexicana, De la zona de, claro, porque mucho Navarro juega pelota ahí. Venga, pues nos vamos a ir de viaje mientras tanto, si te parece. Nos vamos a ir al hostel, hostal y restaurante Plaza, en Añana, en la plaza de Añana, que nos van a hacer algo delicioso, que es la tarta de la abuela. Bah, postría. Muchas y muchos conocéis el término Euskalechea, pero ¿a que a pocos os suena Gachagak Echea? Bueno, esa es la asociación de salineros de aquí, del Valle Salado. Y en el edificio de esa Gachagak Echea está el nuevo restaurante Plaza, regentado por... Vete para aquí, Josu. Por un salado. Por un salado del Valle, ¿eh? Eso no es salado. Josu Maguregui, ¿dónde estamos y cómo se te ha ocurrido llevar este restaurante? Bueno, estamos en el restaurante Plaza, que como veis también es hospedería, tenemos una plaza de 18 personas, también damos restauración y por supuesto el bar, que no puede faltar en Salinas de Añana. Los que sois de la zona seguramente le reconozcáis porque es quien ha llevado el bar de las piscinas a quien es muy conocido, Josu. Pero llega el invierno y hay que ponerse a resguardo, ¿no? Así es. Es que en Álava hace mucho frío, ¿eh? O sea, cuando hace frío, hace frío. ¡Guau! Álava es muy bipolar. Muy extremo. Nos hemos embarcado en este reto, que bueno, que yo creo que con el equipo y las ganas que tenemos lo vamos a llevar de maravilla. ¿Está tan bueno el cachopo aquí como el de las piscinas? Muy bueno. Ya lo probarás. Y además de cachopo, ¿qué para otras cosas podemos encontrar? Lo que sea, pero seguro que con buena sal. Todo, todo aderezado totalmente con la sal. Tenemos platos de todo tipo, ya carnes, pescados, luego pues ya un poco para la juventud y demás, hamburguesas, sepia. O sea, tenemos de todo. Una carta muy amplia en la cual pues intentamos llegar a todos los gustos y edades. Sin desmerecer a los tuyos, pero... Mojojones. Buena pinta. Hablando de gustos, lo bueno que tiene el valle salado es que dependiendo del plato va a un tipo de sal. Exactamente, tenemos varios tipos de sal, sal de ajo, sal de pimienta, sal mineral, flor de sal, entonces según carnes, pescados y demás pues se utiliza un tipo de sal que se adereza, vamos, a las mil maravillas. Bueno, y ahora Iñaki pues está esperando Filipa para que os haga la receta, pero ven para acá. No lleva sal. Tira, tira. ¿Qué? ¿Nerviosa Filipa? Un poco. Bueno, Filipa es natural de Oporto. Sí. Y como buena portuguesa los postres los borda, ¿a que sí? Se intenta. ¿Qué es lo que nos vas a hacer, Filipa? Cuéntanos. Pues voy a hacer una tarta de la abuela que en portugués significa bold bolacha. Bold bolacha. Pero bolacha es galleta, no es abuela, ¿eh? Hombre, las bolachas de toda la vida que estás con el paquete de galletas y hablas portugués fluido peite de Perú, bolacha, pleite. Bueno, pues una de las de la mama con ingredientes fáciles. Sí. ¿Nos los cuentas? Sí. Venga, somos todo oídos. Adelante, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un poquito de nata, un poco de café, azúcar, café en polvo y polvo de galleta y las galletitas enteras que son la base de los moldes. Lo primero es mojar todas las galletas una a una en café. Bueno, esta es una tarta muy típica de mi zona y se come mucho en cumpleaños, en barbacoas, en todo que sean fiestas. Tipo, tirame su retoneado. ¿Quién no ha hecho una tarta de la bola? Una vez de que tengamos toda la base, vamos a hacer la nata. Para ello, ponemos esto en un recipiente, la nata, con café y un poco de azúcar y entonces montamos la nata. Con la nata montada la extendemos sobre la base de galleta y volvemos a repetir el proceso de galleta y nata dos veces. Una vez tengamos todas las capas hechas, espolvoreamos con polvitos de galleta. Yo he hecho esta misma tarta pero en vez de con ese relleno con flan, flan de caja, de cartón. Es que bueno. Y ya tenemos lista nuestra tarta, solo tenemos que dejarla enfriar toda la noche. Bueno, pues una vez enfriada la tarta la desmoldamos y ya la podemos servir. Iñaki, hora de probarla. Hombre, para Catá seguro que estoy listo. Esto es un postre dos tenedores, uno para ti y otro para mí. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a acabar en el Valle Salado probando algo dulce? Mientras yo le meto Matarile, invítanos a venir. Venga, Filipa. Bueno, chicos, pues cuando queráis podéis venir a comer un rico postre o lo que queráis en el restaurante plaza en Sálinas de Añana. Os esperamos. Os esperamos. Es como si fuera un tiramisú. Está brutal. Dale, dale, te lo has hecho tú. ¡Qué rico! Pues ya tenemos postre para el menú y a esto le queda nada, ¿no? Nada, 25 minutos a la horna a 210 grados. Nos comemos un pinchito de chistorra y ahora... ¡Por rico! Me sabía que no le ibas a decir nunca, por favor. Bueno, la chistorrita a mí me gusta así, que tenga doraditos. La he hecho poquito a poquito y fijaros cómo sale el pan. Es súper fuerte. Vale, hay que dejar reposar. Ahora no lo podría cortar, pero tengo este. Tengo este. Fíjate. Si pones así parece una tortilla patata mala de bares de... ¿Eh? Pero fíjate. Ahora lo que cojo es. Tengo la chistorrita ahí. Tengo la chistorrita ahí. ¿Qué? ¿Eh? Impresionante. La novia del talo y el choripán, el pan de maíz. Queda jugoso, jugoso. Es como un bizcocho de maíz. Cuando subas al monte, te llevas un trozo. Sí, sí. Y es todo lo que necesitas. Bueno, ¿y qué es lo que necesita la ayuda del cáncer? Gabriela, abriarte. Bueno, pues ya sabéis que estamos en plena campaña del EITB Maratoyac. Este año todo lo recaudado va a ser destinado a la lucha, la prevención, investigación, a las familias del cáncer. Mi visión en Aurca a Uquera Berriac con el súper temazo de Entol Sarmiento a Uquera Berriac. Así que EITB Maratoyac no había podido elegir mejor causa y además sabemos que somos muy solidarios todos. Aquí abajo se lo van a poner. O sea, que pinchito de chistorra y hacer un bizum. Venga. Ahí. Yo esto lo tengo que probar. Madre mía. Toma. ¿No? Bien. Vale. A Panavarra. Venga. 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 Gracias.